En Noticias Internacionales, nuestra redacción tiene un reportaje para ustedes. La ciudad de Fujikaiaguchigo ha bloqueado un punto concreto con vistas al monte Fuji. Ha instalado barreras metálicas y la cortina que impedirán a los visitantes tomar la popular fotografía del volcán ante la afluencia excesiva de turistas inoportunos. El turismo masivo bloqueaba la circulación tanto de peatones como de vehículos en la calle donde se ubica el punto con vistas al icónico monte, frente a una tienda de conveniencia de la cadena Lossin y en una vía estrecha e incapaz de asumir el volumen de visitantes. Desde este martes, una cortina negra de 2.5 metros de alto y 20 de ancho tapa la vista desde la que parece que la montaña más emblemática de Japón se eleva sobre el Konbini de Fujikaiaguchigo, localidad ubicada en la prefectura de Yamanashi, Japón. Academia Mary Farrington Inscríbete al 4044-5174